Voy a cantarte mi amor Alicia tú mi esperanza De vos tengo confianza Incomparable mujer Porque vos sos mi placer Mi dicha y mi alegría Mujer buena y compasiva Inolvidable querer No me olvido más de ti Voy a decir en tu frente Grabaré yo de mi mente Este amor que tengo aquí Porque tú es para mí Mi belleza encantadora Voy a decir cada hora Que contigo estoy feliz Alicia mujer bonita Tu persona es mi mundo Cada minuto y segundo Te tengo en mi corazón Porque vos sos un amor Y una joya más preciosa Te quiero mucho mi diosa Voy a morir por tu amor Te dedico mi canción Y mi amor tan profundo Para que sepan el mundo Que te quiero para mí Y mi vida dedico a ti Mi amada dulce Alicia Voy a decirte siempre Que tu amor es para mí ¡Gracias!